Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como veis hoy tengo un acompañante y es que vamos a hablar de nuestros favoritos de Netflix En casa es lo único que vemos porque hemos cambiado la distribución del salón y al final no hemos conectado nuevamente la antena de la tele y aparte es que nosotros ya de por sí no la veíamos Así que bueno, pues lo único que vemos en la tele es Netflix, HBO y Youtube Y ya está, ni noticias ni nada Entonces pues hemos hecho una pequeña lista de las cosas que hemos visto en Netflix que nos ha encantado mucho y queríamos pues transmitiros nuestros favoritos de Netflix Y aprovechando que estábamos en la semana fantabulosa pues me traigo aquí a El Señor Fantabuloso para que también os cuente sus favoritos de las series, ¿no? En este caso Vamos a hablaros cada uno de seis series que tenemos favoritísimas en la conocidísima aplicación de Netflix y bueno, también dejándonos en los comentarios si os apetecería que os hablaremos de nuestros favoritos de HBO que también lo tenemos, aunque lo vemos un poco menos pero oye, hay algunos favoritos también así que ya sabéis, si os interesa dejar vuestro comentario pues abajo y nada más que si os interesa ver cuáles son nuestros favoritos quedaros a ver el vídeo ¡Qué perrao! A ver, nos hemos saltado las series que conoce todo el mundo tipo The Walking Dead, The Breaking Bad que esas, no hace falta que las comentemos nosotros, ¿no? pero sí que hemos indagado un poco más y ya quitando las que todo el mundo ha visto pues hemos elegido un grupo de seis bichitos y seis y yo iba a empezar con Switch Switch es un bufete de abogados todos muy yuppies, así que si os mola el rollo yuppies están en Nueva York trabajar de abogados no trabajan o sea, no es para estudiantes de Derecho no vais a aprender mucha judicatura ni muchas leyes ahí pero está entretenida las tramas que tienen y luego tiene muchas anécdotas tiene mucho opinión es una serie que la verdad es que se disfruta bastante por los detalles más que por la trama en sí pues sí, también era una de mis favoritas y la doyé y estábamos muy enganchados y hacíamos jornadas intensivas de Switch yo por mi parte quiero hablaros de Da Vinci's Demon es una serie que me llamaba mucho la atención desde que vi el título por las sugerencias de Netflix porque bueno, todo lo que tiene que ver un poco así con el ambiente, digamos, artístico y demás pues ya me llama la atención y aparte bueno, también es un poco fantasiosa en cuanto a que tiene una trama la serie que bueno habla un poco de lo que es la vida de Leonardo Da Vinci pero aparte lleva también un poco a la fantasía una serie de tramas que lleva él a cabo con su banda de amigos y la verdad es que bueno, está bastante interesante y lo que, bueno, a mí lo que más importante me parece de una serie es que enganche y a mí esta me enganchó desde el principio así que bueno, pues yo para mí es muy recomendado y bueno, pues me gustó mucho me resultó bastante cortita porque creo que no tiene más de, no recuerdo pero creo que no tiene más de tres temporadas o algo así y nada, pues me gustó mucho Stranger Things esta es la joya de Netflix o sea, esta sí que es una serie que no os la cuenten porque ahí lo emocionante si es de verdad desentrañar lo que sucede al final es un misterio ahora eso sí la ambientación ochentera que han hecho o sea, el curry que se han dado para replicar todos los niños pues son un grupo de niños de un instituto van con walkie-talkie de los que había cuando yo era pequeño las bicicletas ni siquiera encontraban en bicicletas ya enteras de la época sino que fueron buscando por garaje por trastero para poder montarlo o sea, es una serie muy muy trabajada y te enganchas desde el primer momento porque es minuto uno ya está el misterio ahí encima de la mesa así que esta serie es muy muy recomendable pero no busquéis información no busquéis nada porque el spoiler os mataría y creo, si mal no recuerdo hay nueva temporada en abril, mayo la están rodando la están rodando había mucha polémica incluso porque la primera temporada es tan buena que si deberían hacer una segunda temporada solamente por aprovechar el tirón de la primera o realmente dejarla ahí hombre, ya con la primera temporada era exquisita pero claro los que nos encantó tanto pues creo que necesitamos más aunque es eso corre el riesgo de... bueno nada no decimos más nada ir corriendo a verla otra de mis favoritas es Reine que traducido sería Reina ¿verdad? Reina, sí sí es... no recuerdo ¿era Isabel II de... dónde? Isabel... no era... no me acuerdo Isabel de... no era ni de Castilla no, no, no de Austria no no, de Austria no, de Escocia la reina María de Escocia eso, ciertamente es... trata de la reina María de Escocia pero la peculiaridad o sea, nosotros en casa la llamábamos la... teenagers teenagers porque era la reina María de Escocia pero del siglo XXI con sus amigas del siglo XXI también y iban vestidas pues de trajes de noche del siglo XXI y eran muy teenagers pero era por esa parte por una parte era muy teenagers pero por otra parte aquí el señor F.M. Cantero y yo nos la tragamos enterita y nos tenía enganchadísimos y además es bastante larga o sea que si queréis una serie histórica teenagers con una indumentaria bastante actual y la verdad es que a mí personalmente me gustaba mucho pues es vuestra serie así que no sé a mí me gusta mucho y además tenía el componente histórico a ver no era totalmente fiel a la historia pero tiene ese componente histórico que ya dices oye ¿cómo era la reina María de Escocia? y ¿este quién era? y no sé cuánto y a mí pues me gusta meterme en Wikipedia y buscar un poco e ir contrastando la serie con la realidad y eso es algo que a mí me gusta y aparte pues me engancha también así que por esa parte queda muy recomendado Bates Motel es como si fuera una precuela de la película de Fisco Psicosis es literalmente eso lo que pasa es que está muy bien hecho o sea los personajes los actores son buenísimos o sea también una cosa que tú crees que si has visto la película tampoco te va a sorprender mucho porque bueno Fisco consigue darle siempre una profundidad muy grande a los personajes pero en esta serie es verdad que lo consiguen o sea le dan no solamente es una precuela sino que le dan propia entidad a cada uno de los personajes y a las historias que van contando y de verdad el actor que hace de Norman Bates casi de adolescente de jovencillo es muy bueno es muy muy bueno y da miedo y da miedo sí 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 además detalles incluso de cómo se mete en el mundo de la taxidermia o sea de verdad si has visto la película de psicosis enseguida vas conectando yo no la he visto y queremos verla porque bueno he visto trocitos pero realmente no he visto la película entera y ahora viendo la serie necesito ver la peli así que la buscaremos pronto y la veré pronto y es verdad que también hay que destacar el papel de su madre que también hace un papel buenísimo o sea buenísimo hay escenas increíbles y la verdad es que estamos muy enganchados a esa serie yo desde los primeros capítulos si no casi por el primero súper enganchados o sea muy buenas voy a dejar de comentar tus series también porque tú no comentas las mías bueno es que son tus favoritos bueno otra de mis series favoritas que bueno creo que de ambos es Ascension Ascension es que aquí el bilingüe pues me ayuda es una serie también muy recomendada en cuanto a que tiene que ver con es que no sé si sería un poco spoiler o no porque claro hasta que lo averigüas a ver es un grupo de personas seleccionadas que están en un viaje interplanetario o sea han salido de la tierra con el objetivo de hacer un recorrido de 300 años claro requieren dentro de ese pequeño ecosistema organizarse socialmente por supuesto tiene que haber generaciones venideras dentro de la nave espacial y claro os podéis imaginar un grupo reducido de personas en una jerarquía muy establecida en un espacio muy reducido con unos recursos muy limitados todos los conflictos y todas las tramas que ahí se van generando y luego hay una sub-trama que no podemos contar porque si no sería spoiler y que entonces ya necesitáis ver la serie para entender lo que estamos diciendo así que ida a vela ascensión The IT Crowd The IT Crowd es como si fuera Big Bang Theory pero quitándole toda esa parte ideal de bueno pues ellos viven súper bien y tienen todo el dinero del mundo para comprar cómics y todos los juegos de rol y las cartas del Magic es de verdad como es el mundo de los informáticos de las empresas que tienen sus cuartos de cacharreo en el sótano que los llaman constantemente y lo primero que te dicen es reinicia el ordenador o sea es Big Bang Theory en cutre pero es muy divertido los que estéis vinculados con el mundo de la informática de la empresa y tal os vais a sentir identificado o vais a identificar las situaciones inmediatamente aparte que las personas tienen hay cosas que son muy parecidos a Big Bang Theory entonces si os gusta esa serie os va a gustar The IT Crowd y no es tan tan conocidísimo bueno yo tengo que aportar mi granito de arena con respecto a esta serie y es que a ver es una serie enfocada como delicadamente ha explicado F.M. Cantero para frikis ¿vale? entonces y además además es una serie de humor pero de humor un poco absurdo o sea si os encanta el humor absurdo os hace mucha gracia y como es F.M. Cantero pues os puede gustar a ver yo la he visto es divertida pero a mí el humor absurdo pues como que no me hace mucha gracia entonces ahí lo dejo ya necesitáis verla y opinar ya bueno vamos con mi siguiente favorito quiero hablaros de Black Mirror es una serie de capítulos digamos independientes es decir cada capítulo que tiene la serie no tiene nada que ver con lo anterior digamos que es como una secuela de historias independientes y aparte es en conjunto digamos que es como un poco unas historias utópicas futuristas e inmediatas ¿no? porque muy críticas muy críticas pero es como un futuro inmediato un futuro utópico un poco inmediato y la verdad es que la sensación principal que deja esta serie o estas pequeñas historietas es que te dejan pensando seriamente en la sociedad de la que vivimos actualmente porque trata temas muy de actualidad pero un poco llevados a un futuro inmediato ¿no? y la verdad es que hay unos mejores que otros eso también es verdad pero los que o sea los que a mí me han parecido mejores son buenísimos o sea hacen que te pares a pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y que reflexiones con respecto a eso porque la verdad no sé a mí me pareció que tenía capítulos muy 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 buenos no sé sobre todo el tema de las redes sociales llevado al extremo todos estos likes del facebook cómo influye en la gente tengo más seguidores en instagram pues eso lo llevas al extremo y está muy bien reflejado en la serie bueno eso uno o dos de los capítulos luego hay otro que no tiene a lo mejor tanto que ver con la tecnología aunque es verdad que tengo que destacar que en general en toda la serie claro como es llevada a un futuro muy próximo toda la tecnología que sale en las historias la verdad es que es bastante buena o sea si os gusta ver el atrezo tecnológico y demás creo que también os puede llamar la atención porque está muy muy bien ambientada también y han puesto ahí pasta sobre la mesa para hacer la serie señoras y señores muy muy recomendada para la gente que le gusta reflexionar con respecto a series y películas es una serie muy buena no lo olvidéis Black Mirror ahora yo voy a hablar de Vikings Vikingos es una serie que en las primeras temporadas es casi un documental o sea te cuenta exactamente como estaban organizados los pueblos vikingos como se gestionaba la vida dentro de un clan como se relacionaban entre ellos como organizaban los saqueos si te gusta la historia dura de realmente como cruzaban el estrecho de Pering como empezaban a hacer los primeros ataques ante incluso de llegar a América como hacían todos los ataques a Inglaterra a Francia aprovechando eso que habían descubierto minerales magnéticos y podían hacerse unas brújulas muy rudimentarias luego ya va evolucionando y ya pues le meten un poquito más de ya se convierte en un más bien en una fantasía dinástica de todas las familias vikingas y como hay una que prevalece sobre las demás pero sobre todo las primeras ya te digo está comentada hasta por National Geographic y la serie está muy bien las personas están muy bien hechos las armas el cómo era el carácter vikingo la personalidad que ellos tenían esa obsesión con morir en combate la verdad es que una serie que está muy violenta porque se ellos es que eran muy violentos de hecho como anécdota diré que el mito del hombre lobo viene de lo agresivo que eran los pueblos vikingos y del miedo que causaban los poblados y atacados por ellos así que sí es una serie que la verdad si os gusta la historia y el tema de las batallas la lucha de espada de hacha es muy muy recomendable a mí no me gusta nada más a mí no me gusta nada más bueno yo ahora os voy a hablar de otra serie que la verdad también nos enganchó mucho y creo que ahora en mayo salían nuevos episodios se trata de Sense8 es decir esencias 8 8 sentidos es una serie donde empiezan 8 individuos a percibir cosas que no son conscientes que son capaces de percibir y a partir de ahí ya no quiero ser más spoiler pero esas sensaciones son comunes entre estos individuos que no se conocen para nada y bueno pues tienen una misión que ellos no conocen ni nosotros tampoco porque no hemos llegado todavía a saber de qué trata la misión y eran tres temporadas hemos visto una ¿no? una bueno pues una o dos con ocho capítulos o algo así y todavía no sabemos de qué va pero está tan bien ambientada y tan bien organizado todo que siempre te quedas con ganas de más de saber más porque claro se van conociendo poco a poco y demás y bueno ya no cuento más porque se me va a ir la lengua pero está muy recomendada porque no sé tiene ese factor de que engancha y como engancha pues os la recomiendo no sé si Fema Cantero tiene algo que decir no está muy bien la serie y sobre todo eso porque son ocho personas que incluso viven en partes distintas del mundo y de pronto están interconectadas comparten experiencias comparten habilidades como si estuvieran la misma persona en ocho ubicaciones distintas muy interesante una serie la verdad es que no te dejen diferente y es distinta a las demás eso es lo que tienen en general las series de Netflix que no son las típicas series Falling Skies es la última serie de las que yo voy a hablar es muy rollo The Walking Dead si os gusta este futuro apocalíptico en el que la gente se tiene que aferrar con uña y diente a lo último que le queda para poder sobrevivir esa es The Falling Skies la diferencia es que en vez de zombies son extraterrestres pero es igual están agrupados en grupos de gente que conviven gente que tiene mucha habilidad a lo mejor pues con temas de mecánica otros con medicina otros que por supuesto con las armas y al igual que en The Walking Dead no está claro ni de dónde vienen los zombies ni qué misión tienen los extraterrestres eso se sabe que han llegado allí han arrasado a la especie humana y muchas veces otros grupos de humanos son los que le generan más problemas incluso que los propios invasores digo si os gusta The Walking Dead y no es a mí The Walking Dead se me hace pesada la verdad la parte de temporada de The Walking Dead que se me han hecho muy pesada esta es más dinámica pues entonces ¿por qué no la vemos juntos? porque de no sé yo de las que me pongo para correr pero no sé yo si estilo de varios ni que no te va a gustar ¿salen verdes? muy poquitos no tiene el presupuesto de The Walking Dead eso sí que es decirlo los extraterrestres salen escondidos si es que los aliens se ve que son de plástico pero digo la trama la trama está muy bien está más enfocada en cómo la gente se organiza trata de investigar a ver qué es lo que quieren los alienígenas bueno pues nada sigue siendo dato y bueno yo para terminar voy a hablaros de viajeros os habréis dado cuenta que bueno la temática al fin del mundo y el apocalipsis y todas estas cosas nos gusta mucho y creo que es bueno pues el tema intrínseco ¿no? intrínseco de la propia supervivencia que lleva el hombre en sí dentro de sí mismo y bueno pues viajeros es un poco así digámoslo así es decir es que no sé tampoco si es como contar un poco de spoiler no porque lo dicen casi lo o sea en los primeros episodios es decir vienen como se llama viajeros por eso mismo porque personajes del futuro vienen al presente a solucionar unas ciertas cosas para salvar la humanidad en el futuro o sea valga la redundancia y la verdad es que en todo esto que empieza claro es que estos estos viajeros se instalan en cuerpos de humanos de la actualidad y entonces es un poco parece un poco fantasiosa pero en la serie se ve todo muy realista así que y bueno pues llevan a cabo una serie de aventuras y de aventuras no hay como una trama porque claro cada problema futuro que quieren solucionar pues implica a lo mejor pues meterse en una base de investigación militar y tú tienes que preparar todo el montaje o tienen que evitar que maten a tal persona o matar a tal persona entonces claro todo es además en el último momento van recibiendo la información tiene cambios de última hora la verdad viene del futuro malos también entonces ahí siempre está el tema y no sé engancha bastante también y por mi parte queda recomendado es diferente también un poco a lo que normalmente solemos encontrarnos por ahí y bueno me parecía interesante destacarlo sí es buena serie y sobre todo eso que te engancha a los primeros episodios porque tú dices ay pues esto no se parece a ninguna de las series que yo he visto hasta ahora y esta gente quién es y este pero bueno si este se acaba de morir ahora porque está de pie pero parece otra persona es que es curiosa la serie y bueno chicos pues estos han sido nuestros 6 y 6 series favoritas de Netflix 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 y bueno nos encantaría que nos dejarais en los comentarios si coincidís con alguna con nosotros o por el contrario tenéis otras favoritas que no conocemos y no hemos mencionado aquí y pues bueno pues que compartáis con nosotros y con el resto aquellas curiosidades que podemos encontrar por la aplicación porque no sé a nosotros Netflix nos ha salvado la vida sí lo que es bueno televisión es que no se puede ver bueno sé que te gusten ciertas cosas pero nosotros no vemos la tele porque no nos gusta nada los que he hecho entonces gracias a Netflix podemos ver serie y película y documentales que nos gusten pues sí y fin bueno chicas nada más recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y que en esta ocasión también os voy a dejar los enlaces de FMCatero por si os apetece ver qué es lo que hace por Instagram y demás pues que lo sigáis también y nada más que nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo de esta semana fantabulosa espero que os estén gustando esta serie de vídeos y nada más que os mandamos un beso gigantesco mua jaja